Saludos y bienvenidos a Comunicándonos. En este programa le brindamos información y recursos de la comunidad para que usted se pueda involucrar y participar activamente en la educación de sus hijos. Hoy vamos a hablar de ajedrez. Y para discutir este tema, nos acompaña Fernando Moreno. Él es consejero en John Lilac Elementary School. Fernando nos hablará de un programa muy dinámico y de gran beneficio para los estudiantes, especialmente para los estudiantes en desventaja económica. Saludos, Fernando, y muchas gracias por acompañarnos. Es un placer estar aquí y gracias por invitarme. Cuéntanos, ¿de qué se trata este programa de ajedrez? El programa, como tú lo has descrito, es usar un juego, que es un juego de mesa llamado ajedrez, que se juega en todo el mundo, y utilizar ese juego dentro del asesoramiento a los estudiantes para fortalecer las destrezas socioemocionales, principalmente tener mejores relaciones y más relaciones positivas con otros estudiantes y con el profesorado, incorporar la toma de decisiones a que puedan evaluar maneras positivas o negativas cuando tienen acciones, y, obviamente, encontrar una mayor empatía hacia los demás mirando el punto de vista de las otras personas. Uno de los conceptos principales de este programa es que el ajedrez se juega como una metáfora de las situaciones que nos vemos en la vida diaria. ¿Puedes hablarnos un poco cómo aplicas este concepto a las enseñanzas que tienes con tus estudiantes? Pues sí, lo que hacemos es, uno cuando escucha la palabra de ajedrez cree que se ponen todas las piezas en el tablero, pero lo que yo he hecho por muchos años es trabajar con diferentes posiciones. Y estamos jugando y luego intentamos relacionar ese tipo de situación que se ve en el tablero en situaciones de la vida del estudiante, desde que están en la familia, de que tienen un problema con otro compañero en el recreo y, de alguna manera, intentamos hacer esa metáfora. Los niños se ven mal porque no estamos hablando de su problema, estamos jugando y lo relacionamos rápidamente a la vida de ellos. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de cómo aplicas el concepto de la metáfora del ajedrez con algún niño que haya tenido algún conflicto en la escuela o alguna situación particular? Sí, vamos a poder utilizar, si tú quieres, esta posición que tengo aquí, que son los peones. Obviamente hay niños que a lo mejor no saben todas las reglas o revisamos las reglas del peón. El peón se mueve hacia delante pero captura diagonalmente. Una de las cosas más importantes es si el peón llega hasta el final del tablero puede tener una dama, que es una pieza muy importante. En lo que tú me has referido de alguien que tenga un conflicto, este peón, hay otras reglas, si están enfrente no se pueden mover, están parados. Este peón llega aquí y está en el área de conflicto del otro peón. La mayoría de las veces, los niños al principio, lo único que hacen es oh, tengo la posibilidad de comérmelo, la otra persona lo come y al final se han quedado parados y nadie gana. Lo que empezamos a trabajar con ellos es, sí, la primera reacción, algo te ha molestado, estás un poco, tu emoción se está volviendo un poco más fuerte. ¿Qué aprendemos en el ajedrez? Que hay que parar, respirar y decir cuál es mi mejor opción. Normalmente ellos sí han escuchado muchas veces que los profesores dicen cosas como muévete, ignora, no le hagas caso. Pues si él en vez de comer mueve, en dos posiciones más tarde consigue la dama y va a tener una gran posesión de lo que es el juego. Va a tener muchísimas más posibilidades de ganar. Este es un ejemplo muy sencillo. Cuando al principio lo haces la primera vez, pues ellos entienden. Luego, ¿qué pasa? Cuando juegas con todas las piezas y ya hay esta misma posición, ellos ya han empezado a entender el patrón y cuando lo vean en otra situación muy parecida, ellos pueden moverse y no comer. Eso obviamente en ese momento, después de hacer varias veces este proceso, hablo con ellos y digo, ¿qué pasó el otro día con Juan? Me dijeron que habías tenido un conflicto con él, ¿qué otras posibilidades podrías haber hecho? Intenta explorar aquí qué has aprendido, cómo podrías tú. Y hay que esperar porque no hay que decirle lo que tiene que decir. Y muchos de ellos, la mayoría, acaban diciendo, sí, realmente no me hubiera merecido tener, a lo mejor empujarla de vuelta. Tendría que haber sabido que mejor para divertirme en el recreo es seguir hacia adelante y ignorarlo. Pues esto es un ejemplo concreto de lo que yo hago. Qué bien. ¿Y cuáles son los objetivos de este programa a largo plazo? ¿Qué tú pretendes hacer con este programa cuando lo enseñas a los estudiantes? Principalmente lo que yo intento hacer es una mayor integración dentro de lo que es la escuela y también intentar estos muchachos que algunas veces tienen alto riesgo de comportarse de una manera no adecuada, la falta de motivación hacia el estudio y relaciones también en la casa como con otros compañeros. Gracias a la fortaleza que producimos con el trabajo con el ajedrez se les integrará y esperamos y he visto resultados muy interesantes en los cuales ellos se fortalecen mucho. Uno de los mitos del ajedrez es que se juega en silencio. Sin embargo, en el programa que tú desarrollas en la escuela es todo lo contrario. Tú exhortas a los estudiantes que hablen y conversen mientras juegan. ¿Puedes comentarnos sobre esto? Sí. Por eso es un poco distinto porque muchos de los programas que uno tiene la percepción del ajedrez es que se juega en silencio y después a lo mejor de la partida uno puede explorar. Lo que yo hago es, durante la partida hay obviamente momentos en que uno tiene que estar concentrado y pensar, pero en general se le anima a que haga esa relación y ese diálogo para entender de una manera más profunda por qué está pasando. ¿Qué pasa? En nuestra escuela es una escuela elemental, entonces lo hago también con grupos. No enfatizo el ganar o perder la partida, sino es una manera cooperativa. Entre los tres estudiantes se tienen que decidir cuál es la mejor jugada que se tiene que hacer y darnos una estrategia de por qué han decidido eso. Obviamente, hay momentos, si algunos están muy interesados en el ajedrez como competición, pues los engancho con otros programas que sean específicamente para competir. En esa misma línea, ¿qué recomendaciones le das a los padres? Tal vez que quieran empezar a jugar en familia o que quieran integrar el juego de ajedrez en la vida diaria. El ajedrez tiene un mito que es muy difícil, pero no es así. Obviamente, tener un juego fenomenal de ajedrez y ser un maestro grande de ajedrez es muy difícil, pero jugar y explorar los diferentes movimientos son solo seis piezas y tiene mucho enriquecimiento. Pues pueden ir a centros de la comunidad como el UHS Center o otros lugares donde va a haber uno en Silver Spring, que se va a abrir en mayo. Pueden aprender. Va a haber clases para los padres. Yo he hecho clases para los padres en mi escuela. Lo único que obviamente van a tener que ir a ese lugar. Es verdad, hoy en día con las plataformas, hay veces que uno puede ir a la computadora y aprender los movimientos, pero yo considero que este juego es de establecer relaciones, con lo cual siempre animo a que sea una relación más personal. Bueno, muchas gracias, Fernando, por ayudarnos a llevar este mensaje tan importante a la comunidad. Si usted necesita más información sobre programas como este que apoyan el desarrollo socioemocional de los estudiantes, los exhortamos a que hable con el consejero de su escuela o que visite la página de internet de MCPS en español. Eso es todo lo que tenemos en esta edición de Comunicándonos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¡Gracias!